Ucrania espera que Rusia intensifique sus ataques en vísperas de la decisión de la Unión Europea. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el domingo en su discurso diario que comienza una semana realmente histórica. Después de que Ucrania recibiera la veña de la Comisión Europea el viernes, los países se reúnen el jueves y el viernes para pronunciarse sobre si el país puede recibir la categoría de candidato, una decisión que debe ser tomada por unanimidad. Mañana comienza una semana realmente histórica, cuando escucharemos la respuesta de la Unión Europea sobre el estatus de candidato para Ucrania. Ya tenemos una decisión positiva de la Comisión Europea y al final de la semana habrá una respuesta del Consejo Europeo. Zelensky indicó que los rusos reagrupan sus fuerzas en dirección de Kharkov y de la región de Zaporilla y siguen bombardeando las infraestructuras de carburante. El mandatario afirmó que responderán a estos ataques y admitió que han tenido pérdidas importantes. En Lisichansk hay indicios de que se prepara un combate en las calles. Los soldados colocaron alambradas y la policía colocaba los restos de vehículos calcinados en las calles para frenar el paso.